Hoy nos reunimos en esta plaza para recordar a nuestra compañera, profesora, directora y amiga Georgina Blanes. En estos días tan tristes, a todos nos duele todo, pues aunque sabemos que moriremos mil veces en la muerte de los otros, hay despedidas que por prematuras multiplican la pena de aquellos que quedamos y nos hacen sentir huérfanos y desvalidos, como ausentes de este mundo. Sin embargo, el recuerdo de Georg, su ejemplo como madre, hija, esposa, profesional y amiga, debe ser el alimento del alma, ese consuelo al que aferrarse y que nos haga a todos superar este tiempo tan duro. Para Georg, un día nublado no era rival para su temperamento luminoso, que tampoco lo sea para nosotros. Quizá, como quedó escrito hace siglos, no debamos prepararnos para vivir largos años, sino para vivirlos satisfactoriamente, pues vivir largo tiempo depende del destino, mientras que vivir satisfactoriamente depende de nuestra alma, pues la vida larga lo es si es plena. Los que conocéis bien a Georg, sabéis que nuestra amiga vivió plenamente y con alegría, aunque su tiempo ha sido en absoluto suficiente y su ausencia es y será llorada por todos. Por ello, ahora os pido que desde esta plaza de la universidad a la que tanto quería, que hagamos lo necesario para que su recuerdo y ejemplo lata en nosotros por siempre como un segundo corazón. Olvidar es el verbo más negativo que existe. Georg, no te olvidamos ni te olvidaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!